pues chavales estamos en un nuevo vídeo de canal y hoy vamos a hacer un concurso de intros como lo ha hecho Daniel Perón y David Octavio bueno yo le llamo David Octavio pues si vamos a ver el concurso es que es que sea vale a ver tengo cinco cositas en youtube 1 2 3 4 ah vale, 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 no he evito de vivir cuando termine el vídeo que estoy grabando cuando termine el vídeo que estoy grabando, vale, pues mira yo quiero una intro, lo voy a explicar, vale he bajado de subs, vale no os desuscribáis por favor vale, creo que hagáis tipo me voy a ir a vídeos míos tachados bueno que hay más tachados pero que no se puede poner hacer una parte que os guste mucho, osea mira, en Brawl Stars hay muchas partidas, yo no se si alguna, si alguna la he hecho guapa, que hay una parte guapa o en la de que me tocan brawlers la que me tocan brawlers, por ejemplo, a mi el brawler que me gusta es Spy, a mi me encanta, me encantaría que amargáis una intro, una intro, que, a ver, que mira, que, que, que yo estaría, a ver una intro, así una intro, que, que este es la de inglés, porfa, de esas guapas vale en el momento que me toque Spike, vale en el momento que me toque Spike, que es este espérate, Spide vale, vale por aquí, venga, por aquí vale o también de otros momentos que os gustan a ver y pondréis cosas guays para que quede como más guay la intro, ¿sabes? esto tiene que quedar guay, eso es lo que me importa, ¿vale? porque yo no sé qué intro usar eh, vale y quiero que esté guapa quiero que esté guapa vale podéis poner la canción que queráis pero, pero que no sea lo que dicen en el vídeo de de Daniel Pelo 09 que ni sea que ni sea que ni sea Tusan ni Despacito ni de esos pedo amigos ¿vale? yo quiero que sepáis que yo quiero una intro madre mía una intro guapa a los que me hagan de Spide tienen más posibilidades de que ganen porque a mí me gusta Spide que es mi brother favorito pero ya veremos en el concurso adiós ¿vale? y 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